Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el migrador, sí. Estos pelitos vienen aquí a hacer sus fechorías. Aquí fue donde me citó este muchacho, ah. Debe estar por aquí. Ay, allá está. Hola, Lochu. Hola, mami. Bien, dichosos los ojos que te ven, mija. Tenemos que hablar. Bueno, yo también tengo muchas cosas que hablar contigo. Ven, sentémonos, ven. Bueno, vamos a sentarnos. Ay, qué vista espectacular. Ay, qué vista tan linda. Tenía rato que no salía de mi casa. Como yo andé encerrada con el hijo mío haciendo de todo, porque todo me ha tocado a mí, la comida, el estudio y la ropa. Mija, ¿y Lucho cómo se tomó esa noticia de la vacuna? Bueno, él tomó buena esa actitud de la vacuna, pero se siente un poco confundido. Está un poco confundido porque está sospechando algo. ¿Sospechando? Mija, ¿cómo así? Ajá, ¿y pa' qué me trajiste aquí? ¿Me quieres hacer algo? ¿Me quieres besar? Mija, yo te sité aquí porque yo he pensado muy bien las cosas. Yo sé que yo fui por ese pote de leche y no vine más, te engañé. Mija, pero quiero volver a formar mi hogar, mi familia. Por supuesto, estar con Lucho. Y quiero que él sepa toda la verdad de que yo soy su papá. Mija, yo quiero que tú me des la oportunidad, si quieres, de salir con el muchacho. Y así poder contarle la verdad de todas las cosas. Mija, yo sé que a los muchachos les gusta el fútbol. Y por supuesto, en HOS Estéreo. Me gustaría darte estas boleticas para que lo lleves al partido de fútbol. ¿Fútbol? ¿Te parece la idea? Echa pa' acá. Bueno, lo voy a llevar. Le voy a decir que es un admirador que me regaló esta boleta que no sé qué, qué tal. Oíste, todo tiene que ser con calma porque él tiene que asimilar esa noticia. Bueno, me tengo que ir entonces, chao. Nicolás, ya comiste y ya te vas. ¿Cómo entenderá Lucho todo lo que me sucedió? A mí viene acá, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? A mí viene acá, ¿a ti quién te dio esa boleta? Ah, me la regaló un admirador. Vamos, que va a jugar Junior. Mira, hoy me puse el color del equipo de nuestra ciudad. Hay que buscar dónde nos vamos a sentar para que veamos todo el partido. ¿Dónde es? A mí, si yo tengo rato que no entra al estadio, ¿dónde voy a saber yo qué queda la entrada? ¿Dónde queda la entrada aquí? Para allá. Madre mía, si yo tengo rato que no entra al estadio, ¿dónde queda la entrada de la gente? Ay, se me dobló el tacón. ¿Y yo voy a entrar por aquí? Ay, sí, vamos. Ay, Lucho, mira el estadio. ¿Y nunca vas a venir al estadio? No, pero eso fue hace años, mira. Está lindo. No, aquí no puedo evitar, esos son los de Nacional. Esos son los de los que he ido al Nacional. ¡Uh, pajorelo! ¡Uh! Papacito. ¿Te gusta Viera? ¿Viera te gusta? Ay, es arquero, me gusta cómo tapa las pelotas. ¡Qué de no sirve! ¡Uh! ¡Ay, la policía! Bueno, ya va a empezar el partido. Mami, ven acá. Tú te ves rara con esa bolsa roja y tú qué haces con esa bolsa ahora, ¿ves? Ah, pues. Hoy estoy diferente porque estás jugando mi Junior de Barranquilla. Y tú sabes que los colores son rojo y blanco. Entonces, hoy vine juniorista. Vine a apoyar. Ah, bueno, sí. Bueno, hoy se te vale porque estás jugando a nuestro Junior y hay que apoyarlo. Pero mejor colócate la que tú usas. Siempre, ¿viste? Oye, Lucho. Acá hay una pluma, ¿ves? La voy a abrir para ver si sale agua porque tengo sed. ¡Ay, no sale el agua! ¡Mami, cierra eso, hombre! Ya tú haces pasar pena para pagar eso. ¡Oye, ya está! ¡Oye! ¡Oye! Barranquilla proceda a inmortal. ¡Ay, esa no me la hace! Bueno, mejor no la cante porque me haces pasar pena. no te metas allá con ellos hay que vivir el fútbol en paz viera 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 tapando las bolas viera es de uruguay ya lo que si, si firme ay, ay lo tapo por eso te da nervio venia al estadio te ponen muy nervioso gol, mi cerdas vienes a donde es el partido por eso tendré tanto tiempo sin rimas si, después de todo y mi mamá echa para allá que voy a vender soy yo tu vende para allá abajo y yo vendo para allá arriba ay, lo que me faltaba yo no la conozco gaciosa, gaciosa mire, regalemos una gaciosa la como la quieres para ti a 50 mil pesos ay mi amor, tu no sabes que la estoy vendiendo soy yo no, mi amor, este, por Neki bueno, por Neki ah, bueno, antes te paso la cuenta gaciosa gaciosa no, esto, no tengo nada a mi no me manda a callar ay, si, si, si ay, si, si a mi no me manda a callar así ay, no no, 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 tengo plata no dímelo yo no, 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 no dímelo yo Ay, no me recibo la luz y no lo pagué. Ay, hasta el estadio se viene. Ay, venga, Lucho, vámonos porque ya se va a acabar el partido y quiero conocer a los jugadores de Junior. Sí, pero con esa que estabas haciendo que salaste el equipo. Ay, no es que nada, vamos, vamos, vamos. Oye, Lucho, no me tiré que salgan los jugadores. Una cosa es verla en televisión, otra cosa es verla en la vida real. Mami, tú sabes que tienes años que no venías al estadio. Vamos a esperarlos entonces. Ay, comadre, me ha dado que no hay un contrato con usted en el estadio. Nos fue bacán, pero la ganamos, la ganamos. Eso que vale. Ahorita nos tomamos el quintico, chao. Chao. Tenemos esta comandación, es con la llamada. En la casa, 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 en la casa. Siempre anda en la casa. Sí, esa soy yo. La mami, la diva, la potre y la chismosa. Tengo un librito donde noto todas las cosas. Siempre cargo una arma secreta. Para los que no saben, esa es la yankleta. Yankleta, 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 yankleta. Esa es la chancleta, 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 chancleta. Esa es la chancleta. Ay, mami, ya. Ay, déjame ser feliz. No, que fa. Siempre tú me andas pegando, todos los días me vives regañando. Ay, mira, este, va a ver. Esto me lo llevo en mi... En la casa, 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 en la casa. Siempre anda en la casa. Sí. Esa soy yo. ¡Hmmm!